Estos partidos por Copa no te dan ventaja, son muy reñidos en la mitad de cancha, mucho doble jugada, si no hay un gol tempranero el partido no se abre, entonces cada vez los espacios se cierran y hacen que el partido sea más fricionado, como te dije, doble jugada que alguna vez no la ganás y estás corriendo para atrás, si la ganás corres para adelante, pero bueno, creo que el equipo se sostiene porque tiene convicciones, sabe a qué juega, tenemos que mantener un orden, hoy por hoy no tenemos jugadores destellantes, como teníamos en la temporada pasada, que de mitad para arriba hacía mucha diferencia, pero el equipo está sólido, está bien, hemos venido pasando etapa por etapa y bueno, ojalá que el 14 también presente esa cancha importante. Sebastián, el fútbol da revancha. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros ya hace un año y medio que estamos aquí en Atlético y como les decía el otro día a los muchachos, venimos haciendo un esfuerzo muy grande, nos reciclamos día a día con la ida de los jugadores, se nos fue Ponce, Romero está lesionado, Roldán no puede jugar, Carabajal se fue a Ginas y Cucuy, o sea, cada uno va aportando lo suyo en el momento que está y después nos reciclamos. Hoy por hoy el equipo es cortito, no tenemos demasiado margen a equivocarnos con lesiones, con algún tipo de expulsión, así que bueno, lo más importante es que nos hagamos fuertes, nos hagamos sólidos y en esa solidez nos estamos basando para tratar de pasar de ronda. ¿Falta el polo o talleres? ¿Qué preferís? ¿Falta que ganemos el 14 y digamos presenten esa cancha? Va a ser dificilísimo, va a ser una final, como toda final, cerrada, va a ser un lindo espectáculo porque la cancha se va a prestar por ahí para jugar, porque las últimas canchas que no han tocado no se han prestado para jugar, pero bueno, no hay que poner excusas, alentos me enseñaron que a las excusas no hay que enfrentarlas, al acomodamiento pronto, el jugador inteligente se tiene que acomodar rápido, el equipo inteligente se acomoda rápido lo que juega, se acomoda rápido el terreno, se acomoda el tiempo, entonces yo creo que el equipo se va acomodando día a día lo que juega y bueno, ojalá que en los dos frentes, porque estamos en liga para pelearla y estamos también para final en esta copa.